Durante toda la pandemia del 2020 hasta agosto del 2021 estuvimos totalmente a distancia, es decir, los instructores desde sus casas atendían a los grupos. Se logró una muy buena sinergia docente-alumno, egresaron alumnos de varias especialidades y en agosto del 2021 retomamos las actividades presenciales solamente del personal, es decir, a partir del 2 de agosto estamos todos aquí en el SECATI atendiendo a distancia a todos nuestros alumnos. La única especialidad que regresó de manera presencial es la especialidad de autotransporte y lo hemos organizado de tal manera que atendemos casi personalizado a los alumnos, es decir, es instructor con alumno o con un par de alumnos. Y esto nos ha funcionado perfectamente, no hemos tenido a la fecha alguna situación de contagio masivo. Ahorita el curso de autotransporte en la teoría se están capacitando 41 personas y qué es lo que hacemos después de que reciben la parte teórica, nos vamos a la parte práctica de manera muy escalonada atendiéndolos casi personalizado, de a dos alumnos por hora o de alumno por cada 45 minutos. Entonces, de tal manera que el alumno que entra espera a que le toque su turno. ¡Gracias!